La zorra y el cuervo gritón Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se retiró a un árbol. Lo ve una zorra y deseando apoderarse de aquella carne, empezó a halagar al cuervo, elogiando sus elegantes proporciones y su gran belleza, agregando además que no había encontrado a nadie mejor dotado que él para ser el rey de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera voz. El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió la carne y le dijo Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada más te faltaría realmente para ser el rey de las aves. Moraleja Esto forma parte del ABC de la inteligencia social y de aprender a vivir en sociedad con personas de todo tipo. Y es que esta fábula es uno de los clásicos básicos de la sabiduría popular. Sobre todo cuando no conocemos a nuestro interlocutor, si alguien nos está regalando la oreja seguramente es porque busca algo. Sin embargo, no siempre es con motivos malvados, por eso lo ideal es, más que ser desconfiados, ser precavidos. Ya que nos podemos encontrar con gente honesta que simplemente está iniciando una conversación de forma agradable porque desea un acercamiento por algún motivo más inocente. Y como cada vez digo más, hay que tener en la cabeza el principio de Hanlon, aquel por el cual no debemos asignar a maldad lo que se puede explicar por torpeza o estupidez. Esto que has escuchado es una psicofábula. Yo soy José Vivaeza, dale a like, suscríbete, comenta y comparte este micropodcast si te ha parecido interesante. Y te espero en el siguiente episodio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.